Os pongo algún paper más para acabar de documentar lo que decíamos de las rayadas. 9.100 partículas de plástico en una sola rayada, más de 2.300.000 microplásticos y nanoplásticos. Este estudio es de diciembre de 2022. Lo que es apabullante es cuánta literatura científica hay desde hace más o menos medio año. Reportajes en Estados Unidos, libros de la exposición de los PFAs. Ahora os hablo un momento de la regulación y os sigo con los papers. Lo que tenemos claro en la regulación es que en 2017 se prohíbe los primeros materiales relacionados sobre todo con el teflón, que en 2020, año del COVID, ya se empiezan a establecer los límites y ahora en 2023, el año pasado, se sigue regulando un nivel límite de PFAs. Y como siempre, la regulación va por detrás porque ya hay campañas a nivel mundial brutales de periodistas que están súper sensibilizados con los PFAs, manifiestos de organizaciones civiles, que dentro están ONGs dedicadas al medio ambiente, pero también un montón de asociaciones dedicadas a la fibromialgia, a la sensibilidad química múltiple, a la sensibilización central. Me he encontrado dentro de estas campañas y manifiestos que piden, por favor, no que se regule el límite, que se prohíban. Y hay una petición a la Comisión Europea de la Sociedad Civil, pero organizada con los mejores medios de comunicación y las mejores ONGs del mundo, para que se prohíban todos los PFAs, que se regulen a partir de 2025 y que ya en 2030 se acabe de una vez por todas. Pero, como digo, la regulación va mucho más lenta y cada año que pasa, nos lo decía el otro día nuestro fabricante, la moratoria se va alargando y lo que tenía que estar prohibido en 2024, ahora ya se habla de 2026. Con lo cual, no veo yo que se prohíban los PFAs en los próximos tiempos, aunque yo he escrito a este manifiesto, porque aparte de que he puesto Greenpeace, que sé que mucha gente tiene sus dudas con Greenpeace, pero bueno, hay muchas organizaciones de PFAs free que existen en el mundo que yo no conocía. He puesto la Fundación Alborada, porque me encanta el trabajo que hace Pilar Muñoz Calero, que ha estado vinculada con nuestro proyecto y ha hablado un montón de veces de los tóxicos. Ella sufrió sensibilidad química múltiple, se fue a Estados Unidos y solo así encontró una manera alternativa de curarse y después, cuando vino a España, montó la Fundación Alborada. Pues Pilar está dando soporte a este manifiesto y también las mayores instituciones, asociaciones catalanas de fibromialgia, que he encontrado también. Y como yo me enteré de esto hace poco, les escribí un e-mail porque quiero que soy como Comu y Edzalquemenjos y como Comu Foods, como Empresas, estemos también firmando este manifiesto, que lo podéis encontrar y os lo puedo documentar. Esta es la campaña periodística, donde están Le Monde, The Guardian, donde en España está un medio que ha hecho un reportaje increíble de PFAs. Os recomiendo que en Google pongáis Datadista PFAs. Es el mejor reportaje desde Dupont de 1940 que documenta el desastre de los PFAs y esto lo han firmado medios de comunicación muy prestigiosos de Bélgica, de Alemania, del Reino Unido, no solo de Estados Unidos y de Francia. Y el último reportaje, que lo comentábamos hace pocos días con el doctor Nicolás Olea, es de la revista Nature. Hace seis meses, solo seis meses, Nature saca un gran reportaje de muchas hojas contando que ahora ya se sabe que varios PFAs son tóxicos y que se relaciona, y lo dijo Nature, con cánceres y daños en el sistema inmunitario y que se está intentando que se prohíban leyes nacionales e internacionales. Alguien pasará por delante de España, sin ninguna duda, igual que ha pasado con el aluminio, que ya está prohibido en los países más importantes de Europa. Y nosotros iremos los últimos, como siempre. Y esto es una... Para que veáis que esto es que es... Hay mucha gente que está detrás. La National Library of Medicine, junio de 2022, también es súper reciente, saca una guía de la exposición de PFAs y ya dice que tenemos evidencia suficiente con estas enfermedades. Aquí es verdad que la literatura no se pone del todo de acuerdo porque nosotros creemos que hay evidencia suficiente con algunas enfermedades más, pero bueno, ya hacen la guía, ya empiezan a hablar de algún tipo de cáncer y de evidencia más limitada, al paso del tiempo a veces esa evidencia acaba siendo que sí, colitis ulcerosa, hipertensión, cáncer de mama, testicular, etc. De Nicolás Olea quiero hablar esta noche, le comentaba hoy por WhatsApp, digo Nicolás, te voy a hacer un homenaje, una oda a toda tu investigación, porque cuántos años hace que Nicolás Olea está hablando de los PFAs y qué poco caso se le ha hecho desde cualquier sitio. Él ha documentado los conocidos disruptores endocrinos, yo creo que esta noche vamos a acotar que eso que decíamos que eran los disruptores endocrinos y que alteraban nuestras hormonas porque quedaban sustituidas, hoy lo vamos a acotar en los PFAs y Nicolás, con quien grabaré un podcast dentro de poco para seguir hablando de PFAs, es de lo que más ha estudiado en los últimos años. Os voy a poner todo seguido papers hechos por la Universidad de Granada y por el equipo de investigación de Nicolás Olea, donde también están Marieta Fernández y muchos otros investigadores que hace muchos años que son muy expertos. Antes hacían tóxicos vinculados a las hormonas y evidenciaban esos disruptores endocrinos vinculadísimos al cáncer de mama y al cáncer de próstata, pero ahora ya los PFAs llegan a todo el cuerpo de esta manera. Aquí documentó que se encuentran haciendo actividad xenostrogénica en la placenta y lo han encontrado en mujeres, sobre todo más PFAs en mujeres fumadoras primerizas y jóvenes, o sea que otro motivo más para dejar de fumar. En la leche materna, Nicolás siempre cuenta eso, pero es que he puesto otro paper de PubMed que también lo documenta. No es que solo Olea esté en España documentando la presencia brutal de PFAs en la leche materna, es que en paralelo a él otros investigadores van publicando y esto es una revisión sistemática de no sé cuántos papers que todos decían que hay PFAs en la leche materna y decían también cuanto más van avanzando las generaciones más presencia de PFAs. Más PFAs tenemos hoy las mujeres de hoy que nuestras madres y que nuestras abuelas peor tendrán los PFAs los niños que hoy nacen o que en el futuro nacerán de estos niños que hoy nacen.